Por ahora, él tiene cuartada. Tienes un comportamiento un tanto extraño, rayo de sol. ¿Hay algo que te incomode? Me preguntaba varias cosas. Debe de ser doloroso servir a alguien a quien quieres tanto y que no te corresponde. Hay días que el dolor es insoportable y tengo que ponerme la mano en el pecho para que no se me salga el corazón. Fuiste contrabandista. Habrá gente que recele de tu pasado. Y el agua moja. Soy oportunista. Si tengo una oportunidad, la aprovecho. Algo que ha beneficiado a Soma. Sabe lo que soy y lo que fui, pero confía en mí. Nadie podría entender mejor la diferencia entre una broma y la verdad. Encontré una carta indicando a los sajones no atacar un dracar amarillo. No tenemos ningún dracar pintado de amarillo, creo. ¿Qué pasó la noche del ataque? La gente estaba tranquila. Había niebla y hacía una noche bonita. Luego aparecieron los sajones y Soma se puso a rugir como una osa. Cuando llamó a retirada, corrimos hacia los barcos para reagruparnos en las ciénagas. Fue una emboscada. Ni más ni menos. Alguien llevó a los sajones al túnel de la casa comunal. ¿Dónde estabas cuando empezó la contienda? Bebiendo con mis guerreros en la casa comunal. Cuando llegaron los sajones, luché. Es imposible que enseñase el túnel. Estuve acompañada tanto de día como de noche. ¿Estás de vuelta, rayo de sol? Tengo... Vale, o sea, el único que no tiene cuartada es Halin. Es el único que no... no ha dado ninguna puerta. De hecho, es el único que ha ido a... a malmeter a... al que en un principio pensaba que era. que era como el más... Obvio. Así que yo creo que es Halin. ¿Has encontrado suficientes puestos en Cambridgeshire? ¿Ya sabes quién es el traidor? Galin no tenía ninguna cuartada. Nadie sabe dónde estuvo la noche del ataque. Es un hombre extraño. Pero es un hombre, no un crío. No necesita que lo vigilen a todas horas. que tenemos pruebas suficientes. Has sido minuciosa. ¿Quién es el traidor? Galin te ha traicionado. ¿Estás segura? Totalmente. Esto será lo más duro que jamás he tenido que hacer. Permanece conmigo, Eivor. Te necesitaré. ¿Cómo piensas solucionarlo? ¿Cómo lo hacen los líderes? Mi familia. Mi círculo más íntimo. Hoy nos cercioraremos de que lo que nos ha pasado no se repita. Vamos a matar a Wigmon. Pero no lo haremos todos. No se puede sobrevivir al invierno si hay una rata en la despensa. Galin. Me has traicionado, Galin. No. Soma. Eres clave en mi vida. Solo tú puedes hacer que se cumpla mi destino y llevarme a la cima de la victoria. No confundas la realidad con las historias que te inventas. No he visto ninguna señal de tu destino. He visto cómo han matado a mi gente, cómo han mancillado mi ciudad y tus delirios han contribuido a ello. ¿Cómo te atreves a pensar que tu destino era más importante que el nuestro? Creía demasiado en el destino y muy poco en nosotros. Llévaoslo. Me siento como si me hubiese arrancado un brazo. Wigmon merece morir, pero su muerte no hará que tu familia vuelva a ser la misma. ¿Crees que no lo sé? Esto es por los que vendrán después. ¿Quién rompe el juramento que hace al unirse a mí debe sufrir? Acamparemos a las afueras de la isla de Ely. Reúnete allí con nosotros. A sus órdenes. A sus órdenes. ¡Más no! ¡Más no! ¡Vamos, necesito un contrincante! ¡Ah! ¡Ah! Pues sí, es el único que ha visto eso, a ver. Tengo un estómago de hierro y yo... Tengo un estómago... Tengo un estómago... Tengo un estómago... ¡Vamos! Por ahí se puede subir bien. No deberían verme en esta zona. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Responderán ante las almas perdidas de los muertos. ¡Soma! Eivor. Con todo lo que ha pasado, sigues a mi lado. No pienso olvidarlo. Todos necesitamos compañía en los malos momentos. Vamos a por Wigmund. Bien. Mis hombres actuarán cuando las cosas se pongan feas. Despliega las alas, Sini. Aquí necesito ocultarme. Vale. Vale. Ven a echarme una mano. Vamos, Mir. ¡Detened a la pagana! ¡A la vikinga! ¡Detenedla! No quiere acabar conmigo para hacerme desaparecer de vuestras mentes. ¡Luchad por mí! ¡Morid por mí! ¡Morid por mí! Es el mismo que pedimos sacrificios. Sus vidas por la pobre. Así funciona esto. Sus vidas no valen nada. No tienen tierras, dinero ni títulos. Mi nombre perdurará. La reputación de una buena persona no incómoda. Pero tu nombre pronto será un insultado. ¡Que lo sea! El dinero que he tenido en vida me dio poder. Si me insultan bajo tierra, me dará más todavía. Aunque muera, mi orden seguirá viva en todas partes. ¡Rendíos! ¡Dadnos lo que nos debéis! ¡El comercio, el dinero, el legado, todo! ¡Rendíos! 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 Si tu infierno existe, me alegro que lo visites. ¡Cállate! ¡Ahí! ¡Los campos volverán a dar frutos! ¡Mi confianza tardará en recobrarse! Ahora cuentas con la amistad y la alianza de mi clan, Soma. Se vislumbra el final de la tormenta Tienes razón Sé que tienes razón Pero cuesta ver ese final Cuando una gente no entra de la tormenta Eivor, no sé qué habría hecho sin ti Ha sido todo muy doloroso Pero descubriste a Galin Y sacaste a la luz su traición Una traición como esa Viene a ser una especie de muerte Galin se suicidó Por supuesto Y me siento aliviada Es algo que ya casi no me pesa Aunque tengo el corazón roto Ah, ya que estás aquí, Eivor Eso me recuerda que Esto es para ti Cuentas con todo mi respeto Mi aprecio y mi confianza Mi ejército está a tu disposición Si lo necesitas Yalscon asoma Gracias de corazón Y hay algo más Hablé con Birna Mientras preparábamos el asalto Llegamos a una especie De acuerdo Quizás sea mejor Que te lo diga ella Hasta la próxima Eivor del Clan del Cuervo Espero que te veamos pronto Por Cambridge Ah, vamos a ver Vamos a ver Hemos combatido con brío Cambridge vuelve a ser vuestro Y has recuperado tu hogar Pronto volverán a hacer de las suyas Los mercaderes Los sacerdotes Y los alguaciles Las calles perderán su encanto Además Mi casa ha sido pasto de las llamas Y mi amor por Soma No es correspondido Su prioridad es Cambridge Y sus habitantes Es una causa noble Pero jamás podré llegar A comprenderla He pensado que sería De más utilidad en otro sitio Contigo En tu barco ¿Quieres vivir con el Clan del Cuervo? Y navegar Y correr aventuras contigo Si me aceptas Es que mira ¿Quién no querría? Encantada de tenerte Drenger No sabes lo que me alivia Ya había recogido mis cosas Vamos a probar Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy Debo darle la buena noticia Vamos a ver si Podemos completar esto ¿Por qué? Nos quedan dos cosas Esto Y esto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué batalla combatiste? ¿No tuve? ¿Cuál de esos nos sirve? Te despellejaré como a los otros por tenerlo. ¡Te cortaré en pedazos! ¡Surve! ¡Factores inmundos! ¿Qué seider hace que te multipliques? Soy uno. Y muchas. ¿Qué maña es esta? Un golpe por tu hito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!